Ya estamos comenzando, estábamos en la previa comentando fin de semana deportivo. Por lo supuesto, el lunes 30 de julio, ya lo escuchaban Joaquín Lavín. También nos acompaña, como siempre, compañero Francisco Vidal. Le habla Bárbara de Diseño. Acá estamos presentados. Muy buenas tardes. Muy bien. Estamos con luz. Pero Joaquín, a ver, ¿qué significa esto? ¿Qué hiciste tú ayer para resolver el problema? Bueno, reclamarle a NEL y preocuparme. Ah, ya sé lo que estás aludiendo. Estábamos aludiendo a un chico. ¿Qué te dijo mi presidente? Lo que pasa es que estábamos en pleno vagón. Le vamos a tener que mandar un chinglito. En pleno vagón. Y de repente, entonces, yo no lo vi porque estaba obviamente preocupado de este otro tema. Pero de repente me lo empezaron a reenviar. Y alguien que trabaja conmigo en la municipalidad, mira el tuit de Heraldo. Aquí está. Presidente del PBI, mira el tuit. Heraldo Muñoz, ayer en la noche. Apagón en las condes. Ya lleva como una hora sin electricidad. ¿Y la municipalidad? ¿Qué hace? O sea, yo no sabía que la... No, yo le puse muy respetuosamente, estimado Heraldo, hacemos lo que podemos. Que es, uno, reclamar a NEL, dos, preocuparnos por electros dependientes, mandándoles generadores, y tres, mandando seguridad ciudadana dirigida al tránsito por los semáforos apagados. Pero más que eso, está difícil. Claro. Bueno, ayer había un debate en las redes sociales. No tiene que explicarle a nuestro canciller cómo se distribuye la energía en Chile, la responsabilidad en el caso. No, pero en el personal de la respuesta, porque le decían, uy, yo no sabía que la municipalidad se compró la empresa, y de ese tipo de respuestas. Pero, cuatro comunas sin lujo un ratito. Pero vamos al tema de fondo. Pero en el tatío no se cortó. Sí. Ah, se cortó. Ah, porque el área sur-oriente de la comuna Fleming, esas partes no se cortó. Yo estuve de siete, ocho y medio, más o menos. De cinco para siete a veinte para nueve, más o menos. Por ahí, sí. Aproveché de dormir. ¡Ay, qué suerte! Estaba acostadito. El único rato en que no pudo ejercer la vocería, porque lo vi todo el día de ayer. En Estado Nacional, en la directiva del PPD, en fotos, en otros eventos. En todas partes. Oye, pero lo dije, porque este otro numerito en él, pues. Este es... Otro más. Aparentemente fue el corte de una línea de alta tensión que alimenta a Santiago por la zona norte. El Almendral, el Salto. Y se habría debido a un robo de cables, según en él. Robo de cables. Un incendio, ya. Bueno, hubo una teoría, un incendio, un camión... En las redes sociales circulaba... La línea y un robo de cables. Obviamente, responsabilidades de en él. Y aprovechamos, porque se ha aprovechado el día de hoy, porque hubo un reunión también en el CERNAC con los municipios afectados del corte del año pasado, que todavía no llega la compensación para las familias que hace un año atrás, exactamente hace un año atrás, presentamos una demanda colectiva, 4.000 personas en Las Condes, no solo por el corte de luz, sino que por los daños colaterales del corte de luz. Los artefactos que se echan a perder por alza y subidas de voltaje, alimentos que se echan a perder, medicamentos que perdieron la cadena de frío, en fin. Y todavía no hay compensación. Ojalá que se arregle. ¿Y cuál es la razón? La gente de Las Condes está un poquito hasta la coronilla con la Nela. Pero, ¿por qué no hay compensación todavía? Bueno, porque está en los tribunales. Hay juicio, además. Hay juicio. Está en los tribunales, hubo un periodo de conciliación, no se llevó a acuerdo. Nosotros hicimos una propuesta de compensación. Sigue adelante y ahora ya intervino el CERNAC y vamos a ver si se van a cerrar. Bueno, en este caso se vieron afectadas cuatro comunas. La Banechea, Vitacura, Providencia. Y en las redes sociales perdidas, porque decían hoy, que son clasistas, porque si esto hubiera ocurrido en otras comunas, no habría sido revuelo. Desde regiones que siempre alegan que los santillinos reclamaban por todo, decían hasta cuando, una hora, ni que hubiera durado una semana. Bueno, pero afortunadamente fue domingo. Volvió y volvió. Un día, semana, me ha jodido. Cambiamos de tiempo porque tenemos mucho que contestar. Los saludos que les mandaron mis compañeros del partido. Ay, pero es que, Francisco, ese era otro tema. Lo que pasa es que yo tuve... Ahora ya oficialmente vicepresidente. Cambio de mando el día viernes en el Círculo Español. Oficialmente vicepresidente. Asumí, juré y todo lo demás. Y pero el domingo tuvimos la... ¿Juráis y se promete? ¿Pero se jura o no? Se jura o se promete. ¿En serio? Sí, claro. De acuerdo a la constitución. ¿Pero la directiva de los partidos? Para cumplir la constitución de la república y los estatutos del partido. Ah, sí, ¿eh? ¿Sí? No me acordaba, yo quise que se jura. ¿Debieron hacerlo todos? Dicen juráis o prometéis. Claro. ¿Y tú eliges cuál? Yo, como volví a ser católico... Bien, me parece. Juro. Juro. Cuando era ministro y el agnóstico decía prometo. Ya, felicitaciones, vicepresidente. Pero les tengo tres grandes mensajes. A ver, muchos más que no escuchan. Pero seleccioné porque estaba anotando. A Pablo, dirigente del PPD en la Sexta Región, en Barcagua. Se le va a mandar regalo a los militantes a través de este programa. Increíble esto. La Patricia Fuentes, que es funcionaria en Renaico, del Registro Civil. Y nos escucha todos los días. Ay, muchas gracias por escucharnos. ¿Renaico, Región de la Araucanía? Así es. Me encanta. Y Cristian, que nos escucha todos los días en Punta Arena, les mandó, miren, un libro para cada uno, y el mío lo dejé en la casa. ¡Ay, qué chulo! Uno para La Bárbara, otro para Joaquín Lavín. ¡Qué cosa más buena! Oye, y es la igupeya del barrio 18 de septiembre, La Comuna. Lo que pasa es que... Editorial Municipal de Punta Arena. El barrio 18 de septiembre, el barrio popular de Punta Arena. Víctor Hernández Codoy. Así es. Lo leeremos, Víctor. Muchas gracias. Lo vamos a leer, muchas gracias. Y como ustedes están preocupados de la integración social... Efectivamente. Ahí está. Está bien. Excelente, muchas gracias. Así que tres grandes saludos y mucha gente que nos escucha. La gente nos ha dejado mejor para nosotros y para todo el Chile. La luz continúa. Así es. Oye, pero fíjate que yo ayer, en la mañana, todavía... Medio dormido, ¿te acuerdo? Había luz, medio dormido, de repente, puse el televisor y se me apareció Francisco Vial. Increíble, ¿eh? Esto va a haber sido tipo 11, 11 y media de la mañana y de repente escucho a Francisco Vial que dice, y ahora Piñera gobierna con nuestras ideas. Así que gobiernen nomás. Yo dije, no, esto no puede ser. Es una pesadilla, un mal sueño. Y corté, corté el televisor. Y por lo tanto, exijo una explicación. No sé qué pasó, señor Vial. ¿Había estado soñando? ¿Soñé esa frase o fue así? No, no, si fue así. Estábamos en un debate con la derecha del panel, Miller y la Loreto Seguel, y este cabro, ay, siempre se me olvida el apellido italiano del Instituto Libertad. Aldo Cassinelli. Cassinelli. Que es muy inteligente. Y estábamos hablando de la corrida del cerco que hizo el gobierno de Chile. Y cómo esa corrida del cerco, hasta ahora, el gobierno del presidente Piñera, dos, no puede retroceder. Bueno, hay una súper clara, que es la gratuidad. Esa es como la más... Bueno, puse el ejemplo de la gratuidad. Sí, porque es como que todos estamos de acuerdo que corrida del cerco. Puse el ejemplo y le dije a la Loreto, mira, mientras nosotros defendíamos la gratuidad, nos sacaron la cresta ustedes. Pero finalmente el presidente Piñera se convenció, mantuvo la gratuidad, y no solamente la mantuvo, la incrementó para la educación técnica profesional. Entonces, mi reflexión final fue, miren, ganen todas las elecciones ustedes, pero a medida que gobiernan con nuestras ideas. Estupendo. No sé si le parece a tal... Estupendo, pero miren, fíjate que mi reflexión, al escuchar lo que dice Francisco, es que la centro-derecha decía lo mismo de los gobiernos de la Constitución. Así es. Decía, oye, pero nosotros establecimos un modelo económico, lo hizo el gobierno militar, y ustedes ahora están cobrando con nuestra idea. Así que gobiernen, no. Ahora, tiene una doble lectura. Por una parte, uno queda un poquito picado, porque dice, entre que gobernemos nosotros con nuestras ideas, no es que gobernemos nosotros. Ahora, por lo menos si no gobernamos nosotros, que gobiernen ellos con otras ideas. Sí, está bien. Y lo otro es que considero yo que eso en general es bueno para Chile, porque significa en el fondo que los gobiernos del futuro van construyendo sobre lo que dejan los gobiernos anteriores. Exacto. No retroscavado ya. Oye, y a propósito, estaba en el panel ayer el ex senador Ignacio Walker, que lanzó un libro hoy día a las 12, pero que me lo regaló ayer. ¿Ya? Yo lo tengo la mitad leído ya. ¿Qué te ha parecido? Atro. ¿Pero cómo? ¿Libro sobre qué? ¿Libro sobre qué? Se llama Las razones o las causas de la derrota de la nueva mayoría. Ah, perfecto. Dicha por un... Había dicho que... Dicha por un... Escrita por un autocompresidente. ¿Pero es una tesis profunda o es así más liviano? No, 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 no. No es liviano, para nada. Ah, ya. ¿No? Walker es cientista político y abogado. O sea, son los matices elevados a tesis. A tesis, exactamente. Voy a la página ciencia. ¿Pero entretenido o fomear? Muy entretenido se los recomiendo porque hay una parte descriptiva de cómo fue el nacimiento de la nueva mayoría. Es interesante, yo lo he leído mucho, pero para una persona... Ajena al mundo interno. Ahí se entera cómo se construyó el programa de Bachelet II, la relación de C y el Partido Comunista. Bueno, ellos dijeron que no habían leído el programa. ¿Se acuerdan? Bueno, el capítulo que estoy empezando a leer fue más duro porque Walker dice o lo toman o lo dejan, el programa. Ese fue como el mensaje que él percibió. Claro. O si suben este carro o buenas noches. Y lo tomó. Y lo tomó. Porque lo tomó justo... Para llegar al gobierno. Claro, justo a cuatro ministerios, ocho subsecretarías, veinticinco... Tomó el paquete completo. Seis intendentes, dieciocho embajadores. ¿Sabe que lo tomó? Y dado que era tomar o dejar y da lo mismo que lo leyeran, igual lo tenían que tomar. No lo leyeron. Hay que decirle que recibes el libro siempre y cuando te entregue dos copias más para tu... Sí. ...con tertulio de por supuesto. Qué bueno. La próxima vez a ti le que te uno dio un matiz de diferencia con el libro, pero que te regale dos más. Dos más, exactamente. Y lo comentamos todos. Me parece excelente tu opción, Joaquín. Bueno, pasemos a otro tema porque tenemos en Costa Academ y esto es más relevante que otros días porque refleja algo que estuvimos conversando harto la semana pasada respecto a algunas salidas de libreto o varias licosas le podríamos decir. Yo he titulado El bingo y los huevos de los señores ministros. Vamos a un consejo y ahí volvemos con esto. Estamos escuchando Polos Opuestos en El Conquistador. ¿Sí te creí? ¿Te creí el título? En el mejor lugar de Temuco. Ah. Mirador de Pumalal. Pumalal. Espectaculares, preciosas. Le recomendamos que ingrese terrenos de 5.000 metros. Solo 12 casas súper exclusivas. Y se entregan dos en diciembre. Y ahí empieza diciembre, abril y así los meses sucesivos. Pumalal. Las casas preciosas. Véalas en miradordepumalal.cl. Además, complementemos, si usted quiere estar súper seguro, esté donde esté, ya sea una empresa o su casa. Te observo. Teobservo.cl. Es un servicio en el que están todo el tiempo observando con unas cámaras de seguridad que instalan en su casa. Y así, si es que alguien se acerca, lo pueden desayar. Exactamente. Pueden revisar la imagen desde su casa. O sea, tiene todos los beneficios, todo el servicio súper bueno que va a encontrar en teobservo.cl. .cl. Y por último, Música Libre. Muy barata. Música ambiental para las empresas, para lo que usted quiera, pero la gracia es que los derechos de autor ya están pagados. Así que, baratito, baratito. Se paga, según dicen, con la caja chica. Así de barato. Y ya tenemos testimonios de auditores que lo han contratado y están felices. No me digas. Sí. Muy bien. Oye, dos cosas que se me olvidaron porque me llegó de Molfino el fin de semana dos mails. Ah, sí, también me llegó una. De Reinaldo y Roberto, me acordé de los nombres, no de los apellidos, que nos felicitan por nuestro programa. Son dos mails distintos. Distinto. De regiones. Nos escuchan harto en regiones, digamos. Es increíble la cantidad de buena onda que nos mandan. Ahora, uno de los dos, que no me acuerdo si Roberto y Reinaldo, junto con Felicitarnos, me llaman la atención a mí. Y me dice que, siendo él un tipo completamente independiente en política, no le gusta que yo hable tanto de la derecha. ¿La derecha cavernaria? Sí, claro. Efectivamente. Yo recibí ese mail también. Entonces, voy a decirle la centro derecha cavernaria. Que usted tiene que referirse a la centro derecha, no la derecha. Centro derecha cavernaria. Lo vi también, lo vi. Entonces, yo tendré que referirme a la oposición odiosa. Exactamente. No, no. No corresponde. Ya. Pero se me ha olvidado de Roberto y Reinaldo. Muchas gracias. Leemos las gracias porque, lamentablemente, no nos podemos comentar todo. Pero no escriben un montón a la radio, a nuestras redes sociales. No pueden escribir también. Ya siempre les decimos en nuestros Instagram, arroba Joaquín Lavín o Lavín Joaquín. Lavín Joaquín. Lavín Joaquín. El mío es Bárbara Bericenoca. Siempre leemos todos los mensajes y los comentamos, aunque sea entre nosotros. Oye, vamos a, entre las noticias del día está la encuesta Cadembre. Sí, pues. Una explicación, la encuesta Cadembre es la única que está saliendo todos los lunes. Todas las semanas, periódicamente. Todas las semanas. Y van midiendo muchas cosas. Es la única que sale. Hay una encuesta... La única pública. Sí, hay encuesta de IMAR, pero una vez al mes sobre la evaluación de la COVID. Y hay otras criterias que son más reservadas. Sí, pero son paneles... Sí. Ya, pero esta... El hecho político... Este es bien relevante. A diferencia de las demás que son más... Dame las cifras claves. Sí, le voy a dar las cifras claves porque, en general, es bien constante. Sí. Pero ahora tenemos un quiebre así fuerte, fuerte. Aprobación del ministro Varela. Cayó 18 puntos. O sea, se desplomó. De un 40 a un 22%. Pero lo más relevante es que no solo él perjudicó su propia imagen, sino que también arrastró hacia la baja al presidente Piñera. Y al gabinete. Y al gabinete. El presidente Piñera bajó 5 puntos, llegando a un 49%. Esa es la peor evaluación que ha tenido en estos meses de... Todas las semanas, desde que ha asumido la presidencia. Cosa que era bastante precioso. Y subió el rechazo a 37. Claro. Entonces, bajó la aprobación y aumentó el rechazo. Todo esto, por efecto rebote, por la desafortunada... Del bingo y los huevos. Afirmaciones del... La personalidad del bingo. El bingo, los huevos no. Yo me voy a encargar de recordar los huevos de Valencia. Sí, pero es que ese no generó un impacto, va a ser justo... El del bingo fue... Sí, claro. Muy desafortunado. Ahora, hay que explicar. El bingo es una cosa que todo chileno sabe lo que es un bingo. Y no por algo bueno, desde el punto de vista que siempre... En general, los bingos se hacen para... Emergencias. Para catástrofes, para problemas de salud. Estamos metidos en el mundo de los sectores populares, hacer un bingo para ayudar a alguien. Eso está, pero... Todos los fines de semana está lleno de bingo. Entonces, cuando Aurel habla del bingo para hacer el techo o tapar el hoyo... Uno está pensando en el bingo. La gente entiende de inmediato de qué se trata. A diferencia de los huevos de Valente, que es una cosa más... Bueno, más del... Más de la... Es más sofisticado. Y del 1%. Sí, pero eso tampoco... Sí, pero sí. Consejo de finanzas. Lo que pasa es que lo del bingo... Además que José Ramón Valente es menos conocido por lo que captó. Cuando tú cometes un, entre comillas, error y eres menos conocido, eso tiene menos impacto. Claro, pasa de piola. Ya, pero políticamente por lo menos no se puede comparar los huevos que el bingo. El bingo sí que tuvo un impacto porque además a todos de alguna manera nos pega. Claro. Ahora, es un problema para el gobierno. O sea, seguramente han evaluado hasta el número. El presidente dice que no por una frase va a andar haciendo cambios de gabinete. No, yo creo que es razonable eso. Pero... Yo también. Por eso había sugerido que diera un paso costado. Pero hay tarjetas amarillas en la partida del fútbol. Yo creo que está bien naranja. Yo creo que Varela es medio naranjosa. Medio naranja, tiraba naranjo. Yo creo que una más y se va. Esa es mi sensación. Por eso yo sugería que diera un paso costado. Era lo más digno. Porque esto tampoco va a sacar un ministro, lo van a echar por esto. Pero imagínate una más. Ahí el presidente estaría obligado a sacarlo. Pero este gobierno, fíjate que va a quedar, así como nosotros quedamos con la retroescavadora y los patines, con el bingo y los huevos de valente. Acuérdense. Ese es su sueño. El bingo y los huevos de valente. No, pero no se compara porque la retroescavadora y las patines era una forma, era como lo que ellos definían de la forma de gobierno que van a hacer. Estos son unos deslices, errores del... No, pero está bien. Esa es la apuesta... De Francisco. De Francisco. Vamos a repetir todos los días, pero mirá, mamá, que se instale. Mi columna, auditores de este mesado en el Mercurio. Retroescavadora y patines versus bingo y huevos. Ese es el gran partido que se está jugando aquí. Cada quien llegue huevos, puede llegar coma huevos. Y ahí el gremio... No, de ahí no llegaría una platita de auspicio. Los de valente. No, 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 coma huevos. Que hace súper bien y son muy ricos. No, no, pero efectivamente, mira, yo estoy viendo la cifra aquí. Y la aprobación del gabinete, o sea, la desaprobación del gabinete subió firme. Sí, claro. De 35 a 55. Si tú lo miras un mes, mes con un mes, 35 a 55. Y la aprobación cayó de 43 a 35. Claro. O sea, los que desaprueban son 20 puntos más que los que aprueban. Y obviamente que eso tiene que ver con los errores comunicacionales. Porque en general los ministros de Educación siempre están mal evaluados, entre los cuales me incluyo. Claro, me incluyo. Pero normalmente son por situaciones que ocurren, pero no casi por cosas propias que uno ya ha hecho. No, pero es justo solo por el hecho de ser ministro de Educación. Bueno, por eso te digo. Ya te ganas una mala evaluación. Y además si tú haces cosas malas. Claro, no, yo creo que el bingo lo mató a este ciudadano. Ahora, lo que llama la dirección es que esto afecta... ¿Quién es el ministro mejor evaluado? ¿Quién es el ministro mejor evaluado? Bueno, el canciller. Siempre, ¿cierto? Roberto Ampuero. Seguido con un 72%. Seguido con la Cecilia Pérez. Cecilia Pérez con un 67%. Ese es un muy buen número para un vocero, ¿eh? ¿Sí? Sí. Alejandra Pérez, 66%. Bueno, eso era audio. Cristina Martínez. Y ahí sigue hacia abajo. Marcela Cubillo, Gonzalo Blumen, Isabel Plá, 62%. Cayó harto Isabel Plá, de 60%. De haber sido por lo que dijo ayer en la tercera. No, no, no. No, no, estoy dando preso. Yo creo que esto tiene que ver... Pero efectivamente eso, ahí, aquí... Comentémoslo. Comunidad va a parte. Claro, pero es que no quiero darle argumentos a René González de la segunda, lo que decían los WhatsApp. Uy, respecto a lo que dijo Isabel Plá. Pero yo la defendí. De aquí sí sale. La cosa es que la radio de Odío me llamó para una reacción ayer. Pero para que la gente sepa de qué se trata. Una gran entrevista de Isabel Plá, cuyo titular es la mujer más importante en la historia de Chile, fue, es Michelle Bachelet. Sí. Bueno, para cerrar esto, porque esas declaraciones están fuera del campo de esta encuesta. Comentémoslo en un momento. Comentémoslo en unos minutos. Pero para cerrar esto, en el caso de Isabel Plá, yo creo que tiene que ver con que ella, por la agenda de equidad, de género y todo eso, tuvo mucha exposición pública. Y eso se ha ido mermando porque hay otros temas. Entonces yo creo que ha bajado... Ha tenido menos notoriedad este último tiempo. Sí. Salvo este episodio, pero que es posterior a la encuesta. Debería reflejarse en la próxima. En la próxima. Claro. Ahora vamos a una semana. ¿Qué va a hacer los chats de la UDI? ¿Qué maravilla? Ya hablemos de eso. Tiro. ¿Qué le parece a usted? Mi hija. No, pero es que mira, es que lo que pasa es que... ¿Qué decían los chats de la UDI? No, 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 no. No me iban a ser infinito por segunda vez, pero... ¿Tú crees que estaban contentos de esos chats? No. Obviamente que no, digamos. Pero es militante. Sí, por supuesto que sí. Es que es militante la UDI. Por supuesto que sí. Pero en el fondo, a ver, yo lo que dije en eso en mi mismo WhatsApp es lo siguiente. O sea, si tú lo miras... Porque empezaban tesis de decirle, pero ¿cómo decir quién es más importante? Michelle Bachelet o Gabriela Bistral. Gabriela Bistral fue premio Nobel de Literatura. Entonces, son dimensiones distintas. Lo que ella quiso decir, obviamente, que es en el ámbito político y el del poder, ¿quién es la más importante en la historia, obviamente, que ha sido presidenta dos veces? Por eso solo he hecho haber sido presidenta dos veces, más allá de su gobierno mismo. Contextualicemos, porque el titular es ese, pero la pregunta, lo que ella dice, que evidentemente la presidenta Bachelet es una mujer muy importante, porque fue presidenta no una, sino dos veces, fue la primera presidenta mujer. O sea, es innegable que es una mujer muy importante. Ahora, ella después dice, ahí mismo en esa respuesta, dice que ella no comparte para nada, que no fue parte de ese gobierno, que no votó por ella. O sea, ella le pone todos los matices. Sí, pero es que eso lo dice y no lo pone en el titular. Claro, lo que pasa es que los titulares son los titulares. Pero si a uno le preguntan, dígame, en el ámbito político, porque si no, salía Javiera Carrera, salía todo lo que salía en los chats, pero desde el punto de vista político, ¿quién ha sido la mujer más importante? Bueno, Michelle Bachelet, ¿por qué? Porque es la única mujer presidente y dos veces. Entonces es obvio. Ahora, para mí y para más. Y eso lo dice la ministra de la mujer, entonces me parece lógico. Yo creo que más de un chat de los tuyos de la UIA ha dicho que, ¿cómo va a ser mejor que doña Lucía Irián? No, no lo he escuchado. No lo leí. Pero sí a Gabriela Mistral, a Margot Dual, a un montón de mujeres, digamos, que son parte de la historia también, pero en otras dimensiones. Ahora, uno puede pasar la historia para bien y para mal, pero es innegable que tiene un lugar súper destacado en la historia. Ah, y le voy a contar algo sobre Michelle Bachelet, para que estén atentos. No, si yo estoy muy informado, porque además ocurre en la Comuna de Las Condes una cosa trascendente que va a ocurrir en el próximo día. Se inaugura la fundación. Así es. Una nueva fundación, porque ella tenía una fundación, ¿se cerró esa fundación? Se cerró completamente. Dialoga se llamaba. Se llama Horizonte Ciudadano. Horizonte Ciudadano. La anterior se llamaba Dialoga. Se llama Fundación más bien Horizontal. Exactamente. A ver, ¿quién es para formar parte? ¿Cuáles van a ser sus motivaciones, su principal eje? ¿Y qué tiene que decirnos de esto Francisco Vidal? Así es. Eso es muy relevante. Yo les informo. Nos vamos a una pausa en Por los Opuestos. Ya estamos de vuelta. No se despegue, porque estamos intrigadísimos con la... No nos quiere contar... No, y además hay otro evento del año de Michelle Bachelet pasado mañana. O sea, este viernes. Ya. El seminario de Chile 21. Estamos de vuelta en un par de minutos. Siga con nosotros. Canal 31. Lo que todos queremos ver. Cada segundo de este relato es un segundo de tu vida. Hagamos lo que hagamos. El tiempo siempre sigue su curso. Quienes lo entienden necesitan ver el mundo más allá de los límites de una pantalla. Incluso más allá de los límites de la mirada. Aprovechar el aquí. El ahora. Transformándolo simple en inspiración. Sabemos cuánto valoras tu tiempo. Por eso, reinventamos el significado de SUV. New Chevrolet SUV Line. Solo una vida. Chevrolet. Find new roads. En los momentos más difíciles. Cuando vemos todo negro. Y perdemos las esperanzas. Se abre una línea directa. Llámanos. Siga con nosotros. Canal 31. Lo que todos queremos ver. Ya estamos de vuelta en Polos Opuestos. Le habla Bárbara Briseño junto a Francisco Vidal y Joaquín Lavín. Nos quedamos justo antes de la pausa con un tema pendiente. Que es la nueva fundación de la expresidenta Michelle Bachelet. Horizonte Ciudadano. Horizonte Ciudadano. Calle del Inca. La anterior se llamaba Fundación Dialoga. Pero ya no existe. No va más. Exacto. ¿De qué se trata esta fundación, Francisco? ¿Quién va a ser parte de ella? No, no, no. Yo no tengo idea. Pero lo pasé a... Pero como pensamos que tenía información privilegiada. Una persona más cercana a la expresidenta. Pero en lo personal. ¿Quién sabe entonces? Oye, pero yo creo que es bueno. Creo que los cinco temas que van a desarrollar son interesantes. Y la presidenta tiene un rol en ese sentido de generar un espacio de conversación, de debate, de ideas. Pero yo sé algo que leí en el diario. Me enteré por la prensa. No sé si es verdad que no van a participar ninguno de los cercanos asesores de la presidenta. Sí, así leí. O sea, no vamos a ver... Ningún político, digamos. No vamos a ver a Paula Narváez, por ejemplo. No, me va a gastar a Paula Narváez. Eso salía. No, no, no. Pero si es un horizonte ciudadano y hay tanta gente disponible para colaborar. Ahora, esto normalmente se financia con el sueldo. Recuerden que el presidente Piñera tenía Avanza Chile. Claro. Con lo que se recibe por ser expresidente. ¿Qué pasa con Avanza Chile en este minuto? Que está casi todo... Está como... Está como en pausa. En sueños. En sueños. En sueños. Sí, porque era liderada por Gonzalo Blumen, Cecilia Pérez... Sí, Juan Francisco Gali. Claro. Ya están trabajando en el gobierno. La Isabel Plá. Pero mira, pensando... Porque estuve pensando por eso de lo de Michel Bachelet en los expresidentes. Ya. Porque mira, ¿qué expresidentes tenemos? Eduardo Frey. ¿Y en qué está Eduardo Frey? En este momento... Porque hay una fundación también, ¿no? Sí, claro. Pero no sé si la hizo él o venía de antes de su padre. Pero lo concreto es que él es embajador de Chile. Es como agregado... Y embajador de Chile oficialmente, digamos. Oficialmente. Y se han mantenido en los diversos gobiernos, se han mantenido ahora, porque lo vi en una foto con el presidente Piñera, que lo fue a saludar hace pocos días atrás. Embajador de Chile ante la Asia Pacífica. Así es. ¿Qué es la verdadera obsesión de... Eso es Eduardo Frey, que es su tema principal. Eso lo crearon especialmente para él. Antes no existía. No, yo creo que no existía. Pero obviamente que Chile tiene ahí... Tenemos que relacionarnos con él. Lo que pasa es que Frey y Lagos son los que en su respectivo gobierno cerraron el acuerdo con la PEC. Partieron con los... ¿Cómo se llama? Tratados de libre comercio. Así es. Y el acuerdo con la PEC, efectivamente. Después, Ricardo Lago. ¿En qué está Ricardo Lago? Tiene una fundación también. Democracia y desarrollo... No. Y justicia, creo que se va, ¿no? No. No. Será la de Baricio de Lwin, ¿no? Ya. Bueno, ya. Pero tiene una fundación, Ricardo Lago. Tú buscan Google. Sí, lo veo. Carden. Democracia y desarrollo, parece que se llama. Pero después se transformó en Capital Planeta, acuérdate tú. Exacto. En Naciones Unidas. Y hoy día sigue ligado a organismos internacionales. Además que los expresidentes tienen como un club. El Club de Madrid. El Club de Madrid. Entonces, de repente se juntan. Fundación, Democracia y Desarrollo. ¿Viste? Viste. Bien la de Mauricio de Lwin. Vaya, pasa palabra. Pasa palabra. Pasa palabra. Pasa palabra. Pasa palabra. Entonces, el expresidente Lago está en eso. El expresidente Piñera, cuando era expresidente, creó esta fundación. Ahora es a Chile. Y Michel Bachelet tuvo una fundación y va a crear otra fundación. O sea, siguen ligados de alguna forma. Y todos, sin excepción, han tratado de volver a la moneda. Porque Eduardo Frei estuvo en la moneda y volvió a ser candidato. Y perdió. Ricardo Lago estuvo en la moneda y trató de ser candidato, pero no fue. Porque, formalmente, es el único que no lo ha sido. Michel Bachelet fue y fue elegido dos veces. O sea, St. Piñera fue y fue elegido dos veces. Claro. O sea, de alguna forma, todos han tratado de volver. ¿Ah? Para que vea usted... Ahora, nadie ha tratado de volver por tercera vez. Eso lo dejo como incógnita. Exactamente. Pero siempre hay una primera vez, Joaquín. Claro. O puede haber una primera vez. Alguien tuiteó, a propósito de lo de Isabel Plá, creo que fue Antonio Castro, ¿no? No, seguramente. Que si Michel Bachelet vuelve por tercera vez, esto va a ser porque a algunas personas le pavimentaron el camino. Algo así tuiteó, digamos. A propósito de... Ah, así como Isabel Plá. Le están dando las culpas de pavimentar el camino. No, yo creo que lo relevante, auditores, es que el viernes de esta semana, que es el viernes 3, yo le doy significación política porque hay un seminario, porque además el título del seminario es interesante. Para decirlo fácil, ¿cómo superar el modelo neoliberal? Por eso se llama algo así como la Agenda 2030, los próximos 10 años, para superar el neoliberalismo. No hay pensado en algo, Francisco. ¿Habrá estado inspirada en eso la presidenta de Asteret cuando hace unos días en Brasil dijo que nosotros no habíamos convertido en un experimento? Ahora, gobernó dos veces ella, en fin, muchos gobiernos de la concertación. Lo hemos, debería haber dicho, convertido. Oye, fíjate que lo interesante es que ella abre, y esta sería la primera vez que ella habla, después de cuatro meses fuera de la moneda, en un tema político. O sea, no presentando algo. Ni presentando algo, ni recibiendo un premio. O sea, algo relevante va a tener que decir. Exactamente. O sea, va a tener que salir un titular de ahí. Exactamente. Tan ansioso. O una cuña. Tú vas a estar ahí. Yo estoy ahí, exactamente. Pero Francisco Vidal es el organizador de este seminario, ¿o no? Lo organiza la fundación del partido PBE, lo organiza la fundación Chile 21, y también la fundación, que es nuestro aliado internacional, la fundación Friedrich Heber, que es la fundación de la socialdemocracia alemana. Y que seguramente debe financiar el seminario. Sin duda. Hasta el cóctel. Porque siempre los alemanes pagan la cuenta en estas cosas. Hasta los seminarios que se hacen en Chile. Esto termina en un cóctel. Son muy alemanes. Entonces, obligado a comer Alfeldstrude. Esa es cóctel es de bueno. Claro, porque en las fundaciones alemanas hay de todos los espectros. En la centro derecha está la fundación Hans Seidel. Exactamente. Después la democracia cristiana tiene la fundación Konrad Adenauer. Y ustedes tienen esta fundación. Friedrich Heber. Claro. Y cada cierto tiempo hay que hacer un peregrinaje a Alemania. Claro. Para que siga llegando la ayuda, obviamente. Ahora, quiero decirle a la auditoria que... ¿A quién era esa actividad? Mira, es interesante lo que dice Joaquín. En el mundo europeo, las fundaciones de los partidos están en el presupuesto de la nación. Y creo que tú puedes electivamente, optativamente, decir yo destino parte de mis impuestos, por ejemplo, a una determinada religión, o a un determinado partido, o a un determinado instituto. Entonces, tienen un cierto financiamiento directo de la gente. Las fundaciones que mencionó Joaquín Lavín son de todas de Alemania. Alemania es una potencia. Y tienen, fíjate que... Tienen mucha plata. Tienen plata. Tiene 148 oficinas en el mundo. O sea, así de grande. Sí. ¿Estamos? Y la Konrad Adenauer, lo más problema es lo mismo. Y la Hans Seidel también. Y son grandes colaboradores. Porque se ponen con plata para proyectos. Los queremos mucho. Queremos a Zulquitas. Yo los veo y les digo, ich libiti, ich libiti, ich libiti. ¿Qué significa te quiero mucho? Exactamente. En alemán. Y vamos poniendo. Oye, entonces, atentos auditores. ¿A qué hora es? Esto empieza a las... ¿Es la mañana o en la tarde? No, en la tarde. Empieza a las 4 y termina como a las 9 de la noche. Ah, entonces... Pero lo relevante, lo relevante... ¿Volvió de Brasil ya la presidenta? Sí. Y lo relevante es el primer panel. ¿Ya? ¿Quién es tan? Está. Porque eso es por temas del futuro. Tahuanchubilla. Por el tema... Hablemos después de la Araucanía, que están pasando cosas. Sí, el tema de la Araucanía. Mapuche. Está Girardi, el tema del futuro. Sin duda. Congreso del futuro. Marte. Marte. El agua en Marte. ¿A quién vamos a mandar a Marte? A Girardi. Se pone como 20 años en llegar. Es el liderazgo. Todavía no es posible tener vida en Marte. Oye. Vamos a tener que esperar un poco. Charp. Ciudad y territorio. Interesante. ¿Se fijan? Sí, sí, sí. Frente amplio. O sea, hay un espectro. Le brilla el ojito al compañero. Hay un espectro. Está bien pasando. Chau. Francisco Villal está dedicado a, como se dice hoy día, sí únicamente, a rearticular a la oposición. A rearticular a la oposición. O sea, van a estar sentados en el panel las tres oposiciones. ¿Pero cuál era la primera? ¿Cuál? Por la poesía cristiana no hay nadie. ¿Huanchumilla? Ah, Huanchumilla, perdón. Sí, sí, sí. Además, era un temazo. Ya, ya, sí, sí. Y me falta uno, pero son tres. Esos tres los tengo claritos. Además, habla Heraldo Muñoz como presidente del partido y la fundación que lo organiza. Seguramente la gloria de la fuente por Chile 21. Pero lo relevante para mí eso todo es arroz graneado. Lo relevante es el discurso de la presidenta Bachelet. ¿Va a ser inaugural? Inaugural. Excelente. Ya nos vas a contar tu... Oye, hablemos de la laucanía, por favor. Hablemos de la laucanía. Bueno, están pasando cosas. Sí, porque mira, están pasando cosas bien interesantes. Pero las vamos a mencionar en un minuto porque les voy a dar un consejo. Oye, ya se va. En El Conquistador estamos escuchando Polos Opuestos. Si yo te digo Francisco Atlantique, ¿qué piensas? Ah, la Revolución Francois. Leblé, 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 leblé. Si yo te digo calor es Smart, ¿qué piensas? Bosca, en Atlantique. En Atlantique. Me va a escuchar. No, está bien. Tenemos que pensar en Atlantique como calefactor eléctrico. Tenemos que pensar en EcoSmart de Bosca para empezar en Pellet. Entonces ahí tenemos distintas formas de calefaccionar su hogar. Por supuesto, con una tremenda garantía. Atlantique.cl y Bosca.cl para que encuentre todos estos modelos. También le queremos contar que si usted quiere pasar un fin de semana espectacular. Antumalal. Antumalal, Hotel Antumalal de Pucón. Cosa más buena. ¿Sabe que tiene hartas promociones? Romántica, escapada, fines de semana. ¿Escapada? Escapada. Ese me gusta a mí. Usted puede escapar con la manía, va a hacer un fin de semana increíble. Puede ir a comer rico. Ya, déjela ahí nomás. La vamos a ganar hasta ahí porque estamos en horarios menores. Oye, pero no espérate un poquito. Hotel Antumalal. 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 A punto de reservar porque... ¿Usted no está celebrando el aniversario de matrimonio? ¿El sábado? Ah, está bien. ¿Lo celebré? Qué bien. 41 años de matrimonio. Excelente. Con mi amigo. ¿Cuánto ya hay tú? ¿Amigo y amiga? Amigo, no. ¿Cuánto? Voy a cumplir 42. Excelente, ¿ven? Así está muy bien. Pueden ir a celebrar a Hotel Antumalal. Ahora tú sabes que mi caso se está viendo en el Vaticano. Para el nuevo santo. Yo diría que no era santa. No era santa, mané. Hay un debate ahí entre si es santa o santa. Yo creo que está medio zanjado ese debate, ¿eh? Está medio zanjado en favor de ellos. 41 años de matrimonio en el mundo de hoy, en el Chile de hoy, es claramente una rareza. Es una rareza, así que lo felicito, señor Vidal. Ahora la santa es ella, pero bueno, lo felicito igual. No, hay un debate. El aliado mío es Francisco. ¿Francisco el Papa? El Papa. Mi tocayo. Sí, claro. Mi tocayo. Pero ahora sí va por la Araucanía. Hace unos días vimos el revuelo por la autorización. Sí, el revuelo de Pumalal, Antumalal, todas esas cosas. Vamos a la Araucanía. Vamos a la Araucanía. Está pasando cosas. Porque en la Araucanía está pasando cosas importantes. Y la compañera que nos mandó saludos, la Patricia Fuentes, de Renaico. Ah, de Renaico. Madreza. Bueno, ¿qué ha pasado, Joaquín? Porque ya vimos reacciones. Ayer vi un momento al ministro Moreno en Mesa Central, que el ministro Moreno ha sido clave en esto. Pero han pasado varias cosas. Uno, que uno lo puede como encadenar. Si uno los encadena, encuentra que puede haber algo importante. Dentro de que todavía son señales, pero hay cosas que están pasando. Uno es esta reunión que tuvo el ministro Moreno con Jorge Lutzinger, el hijo del matrimonio asesinado, o quemado vivo. Y un lonco que es bien relevante ahí en la zona, que me tocó hoy también conocer cuando fui ministro. Aniceto Norín. Porque estuvo preso, porque después posteriormente reclamó contra el Estado de Chile ante la OEA. La OEA le dio la razón. El Estado de Chile tuvo que indemnizarlo con tierra. Aniceto Norín. Bueno, y aparentemente en esa reunión se gestó algo que llevó después a Jorge Lutzinger a decir que él no se opondría a que Celestino Córdoba saliera de la cárcel. En realidad del hospital, porque estaba en huelga de hambre. A renovar su regüe. Que después alguien me va a tener que explicar bien qué significa esto de renovar el regüe. Pero bueno. Entonces, el gobierno ante esto dijo, ok, vamos a dejar salir a Celestino Córdoba. Aparentemente Celestino Córdoba también hizo un gesto de que su salida fue solamente por 10 horas o 12 horas en vez de más tiempo. Súper vigilado, hasta con helicóptero. Exactamente, que iba a ser privado porque no hemos visto grabaciones de Celestino Córdoba en esta renovación de regüe y nada de eso. Y por tanto se cumplió eso. Y paralelamente hubo una declaración que pasó un poquito por ahí colada, pero que es importante. Bueno, esa es la más relevante de todo. Sí, sí. De Héctor Yaitul, que es el líder de la CAM, a quien se le atribuye muchos de estos actos terroristas, pero que finalmente nunca han sido comprobados. Y quiere, entre comillas, víctima de la operación huracán. Así es. De este implante de prueba. Y Héctor Yaitul dijo algo así como que ellos iban a deponer. A cesar las acciones de resistencia. A cesar las acciones de resistencia. En tanto estaba ocurriendo esto. Dicho en buen chileno, se entiende. Sí, exactamente. Entonces, si tú encadenas todo esto, puede ser el camino de algo importante. Vamos a ver qué es lo que viene. ¿Cuál es el análisis tuyo, Francisco? Lo mismo que tú, con un efecto político relevante. Si, ojalá, esto se llegue a la tregua. Porque primero es la tregua. La tregua significa dejar de quemar camión. Exactamente. Eso significa la tregua. Exacto. Y si inicia un diálogo de fondo, hay un ganador político lejos, que yo llamaría la preocupación, a todos los otros candidatos de la derecha. Que es el ministro Alfredo Moreno. Exactamente, porque Alfredo Moreno se ha dedicado a esto. Yo creo que se da como los tres días a la semana a Temuco. Bueno, y de hecho, acuérdate que este miércoles y este jueves se realiza un encuentro que se llama 3xI. Se puede acordar qué es lo que significa I, pero I es como innovación. Tres veces I. Innovación... En la Araucanía. Exactamente. En la Araucanía, en Villarrica, en que va a haber 130 personas, entre los cuales está el ministro Moreno. Están dirigentes mapuches, loncos, están emprendedores de la Araucanía. Va a estar Víctor Ancalaf, que anteriormente fue vocero de la CAMP hace años atrás. O sea, es como relevante. Están pasando cosas, digámoslo así. Yo creo que por el bien de la Araucanía del país, ojalá que esto resulte. Ojalá. Que eso es una... Está adelantando los hechos. Una versión de un ministro. Es mi interpretación. Yo creo que si logra frenar, congelar, administrar a través del diálogo la violencia, la Araucanía y esta CESA, él queda en una muy buena posición. Ahora, el aporte que haría él y todos los que participan en eso, si es que lo lograran, sería realmente... No, claro. Ahora, ustedes creen... Ahora, ojo, ojo. Esto lo hablamos ayer en el Estado Nacional, este mismo tema. Repetí lo mismo, pero lo que te quiero decir es que... No, no, repita. Renueve. Sí, queremos una exclusiva para Colombia. No, es que estamos hablando además de unas acciones violentas que se han incrementado con respecto al año pasado. Bueno, lo dijo el propio Andrés Chávez y leí por ahí. Sí. Efectivamente, si tú tomabas... Cuantificabas los atentados, ha habido muchos en los últimos cuatro meses. Así es. Muchos. Bueno, pero si Héctor Yachtul de la CAMP dice que ahora van a cesar los ataques para que le dieran permiso a Celestino Córdoba, ahí se podría entender que era... O sea, había leído que el mismo Andrés Chávez había dicho, y puede ser que tenga que ver con todo esto, digas antes, te reconocer que efectivamente había más atentados ahora, que esos atentados tenían relación con el tema de Celestino Córdoba. Exactamente. Y el REWE... Era como una especie de presión. No siendo yo profesor de esta cultura, pero he leído en algunas partes, el REWE es como la renovación del juramento del carácter de machi que tiene Celestino Córdoba. Y se hace frente a un árbol, a un determinado árbol. Y en un lugar específico. En un lugar específico. Entonces, la salida de Córdoba del hospital, es que tú no puedes renovar en el silencio de tu habitación o de tu celda. Tienes que ir a ese árbol específico. Claro, a ese lugar. Ese es el sentido de la salida. Ahora, obviamente esto ha llevado a mucha discusión en la región de Araucanía. Hay gente que le dice que es una locura. Exactamente. Que por qué hicieron esto, que por qué no lo hacen con otros reos. O sea, ha generado dos debates. Uno, por parte de la gente afectada y gente que se considera más oficialista, quizás. Nosotros no votamos por el presidente de Inglaterra para esto. Que lo ven como que le tembló la mano, que esto es el colmo. Y están muy, pero muy molestos. La diferencia está en que, desde la moneda, tú lo que necesitas es ver el horizonte largo. Es tratar de ser más pragmático. No, el horizonte largo. El horizonte corto es repartir palos y balas. Entonces, perder por ganar no es perder. El horizonte largo es la paz en la Araucanía. Ahora, también está el otro grupo que dice, bueno, entonces queremos estos mismos beneficios para todos los presos de Punta Peuco. Y por otro lado, también he visto algunas respuestas que dicen, bueno, pero también queremos los beneficios que supuestamente tienen en Punta Peuco para todos los otros presos. Entonces, al final podría ser una cadena interminable. Es una cadena interminable. Oye, perdón, perdón, perdón. Es que me interesó mucho, auditores, si lo pueden leer, que es como película de espionaje ayer, en la tercera reportaje sobre los prófugos de Punta Peuco. ¿Lo leyeron o no? No. No. Mira, lo que pasa es que los jueces, al condenar a violadores de derechos humanos y para llevarlos a Punta Peuco, se encontraron con que había 12 prófugos, es decir, que se arrancaban. Entonces, se creó una brigada. Pero antes de ingresar a Punta Peuco, se creó una brigada de investigaciones, 12 hombres o mujeres, no sé, cuya única tarea es capturar al prófugo. Yo no tenía idea, fíjate que los jueces le dijeron estos 10 nombres, los primeros 10 más, llevan recapturados 8, 8 de los 10. Pero además, en situaciones como de película, fíjate que ahí aparece el último, se me olvidó el apellido, pero ahí sale otro de apellido Rubilar Otone, que fue capturado en el sur cuando se juntaba con su hijo en una plaza o comprando en un supermercado. Comprando en un supermercado en Pucón, parece que había uno. Exactamente. Sí, lo vi. Lo leí en alguna parte. Y fíjate que uno de los prófugos más buscados es un exoficial de Carabineros de Ladines, que se llama Ricardo Lorenz, que es el que está más tiempo prófugo. ¿No es interesante el reportaje, el artículo? Oye, y otra cosa que está pasando, sé que nos queda muy poco, pero vieron la entrevista del fiscal Arias respecto a la iglesia, en que habló de destrucción de evidencia. Dicen que tienen evidencia que habrían destruido pruebas contra acoso y abuso sexual en la iglesia. Porque eso no se había dicho nunca. Encubrimiento, dilación, pero ya destrucción de pruebas. Bueno, se obstruye una la justicia de traba yúcula. Claro, porque una cosa es omitir, hacerse los lesos, como dices tú, Joaquín. Hacerse los lesos, no hacer la denuncia o decir que no pasa nada. Y otra cosa es que era de frentón. Ah, me preguntó de la gente que nos escribe. Ay, 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 espérate. La película que recomendé yo. ¿Cuál de todas? Aliados. Ah, la vi. Aliados. Oye, amo este programa. Cuando yo dije, porque tú justo parece que no viniste ese día. Yo le empecé a apelar a mi marido que la había visto sin mí. Exacto. La gente le di pena y me empezó a mandar montones de links y la pude ver en mi casa por la noche. Así que muchas gracias y sí, entretenida. No, entretenida, es una ficción, no hay historia, pero entretenida. Pero entretenida. De una pareja en donde él es oficial de inteligencia canadiense en la Segunda Guerra Mundial y ella es espía alemana. Y al final de la vida, con hija incluida, descubren esta relación. La inteligencia británica descubre que la señora era espía alemana. Sí, cosa que no sabía ni mi marido. Ya contamos la película. No, no, pero véala, véala, véala. Esto de la iglesia se cruza con que los obispos están reaccionados. Reunidos, hoy día, en Punta de Tralca. Y hoy día viene un análisis en la Segunda respecto al Tedeum. Porque el señor Esati era el Sobispo Santiago. Estamos a un medio y medio. Claro, entonces algunos parlamentarios dicen que se van a arrestar. Entonces van toda una... ¿Y qué pasa de un presidente? Que siempre... Yo creo que sería impresentable... No, el presidente tiene que ir de todas maneras. No, el presidente tiene que ir, pero sería impresentable un Esati dándole la humilía a Chile. ¿Y qué se hacen? Pero era el Sobispo Santiago. Claro, pero... No, estoy hablando políticamente. Pero tú dices que se deberían enfermar ese día. Es que también los obispos auxiliares están todos nombrados en otras partes. Exactamente. Entonces no sé quién va a oficiar. Salvo que el Papa Francisco nombre un alzobispo a Santiago antes de eso. Yo sugiero que venga dos amigos míos a hacer la humilidad. Fernando Montes que está en Santiago, Felipe Berrido que está en la chimba en Antofagasta. No quería más. Te garantizo que sería una humilidad muy escuchada en todo Chile. No, y además que si estuvieras Esati, ya imagino la cantidad de gente reclamando. No, sí, por eso sería... Lo más probable es que haya contramanifestaciones. Sí, por eso sería... Ahora, lo que dices tú, Joaquín Lavín, de que el fiscal diga... Que destruyeron pruebas. Que se destruyeron pruebas por parte de la propia iglesia, estamos hablando ya... Sí, por eso es que... O sea, huracán, niño de pecho. Eso es agradísimo, sí. Es agradísimo. Ah, General Bruno entró a prisión a todo esto. Sí. Se entregó, se entregó. Qué jodido eso. Carabineros fundamental. Y es fundamental que la gente le tenga confianza. Entonces hay que recobrar la confianza. Si no, no sé dónde vamos a parar. O sea, busquemos algo bueno para terminar. Porque, ¿cómo nos vamos a quedar así? Entre la destrucción de pruebas... No, yo iba a contar otro hecho que me impactó tristemente. A ver, a ver. Que es la entrevista a Jaime Orpi. Ay, y lo iba a comentar también. Sí, sí, sí. Estaba esperando el momento. Lo que encontré muy triste... ¿Tú la viste? El titular. No, yo la leí completa. Sí, yo la leí completa. A mí lo que más me impactó, que yo le creo todo el rato... A mí también. Ya estuvo muerto. O sea, ya... A mí ya la vida se acabó. Porque la verdad es que Jaime Orpi es una persona que puede haber cometido muchos desórdenes, pero siempre fue una persona muy austera, muy jugada en el tema de la droga. Eso es su vida. Siempre quería dejar de ser parlamentario para dedicarse a esta fundación. Y mira finalmente lo que le está pasando. Entonces, realmente me impactó. Mi impresión es que se equivocó gravemente. Pero mi impresión... Además lo conocí, no soy amigo de él además, pero lo conocí mucho en el Parlamento, en la política. Me parece una persona bien inspirada. Muy buena persona, de verdad muy buena persona. O sea, no lo encuentro masioso. No sé que a la gente que lo escucha a lo mejor le puede parecer raro esto, pero muy buena persona. O sea, cero enriquecimiento personal en este asunto. Ahora, hay una cosa sí que él tiene razón. Y es que en casos similares probablemente él se puede equivocar muchas veces o puede haber cometido delitos también. No se sabe. Además, ¿él reconoció delitos? No, por eso. Eso en materia de justicia no lo vamos a juzgar. Pero ante cosas o situaciones parecidas, al final él ha sido como el chivo expiatorio. Y es una cosa que él siempre sintió, que se ensañaron, que da lo mismo que lo que él dijo. Y la fiscalía pidió muchos años de cárcel para el niño no me acuerdo exactamente. Más que de un asesino. 21 años. Claro. Y lo que pasa es que cuando tú pides más de 5 y te dan más de 5, eso significa cárcel. Efectiva. Bueno, eso lo vinculo a una entrevista del ex, el renunciado gerente general de Socky Mitch, que elega un poquito lo mismo, ¿eh? Porque tiene razón, fíjate. Sí, pero esto es corpesca, esto es otra cosa. Sí, no, no. Pero él lo dice en el sentido de el proceso tan duro. Ah, sí, que fueron la única empresa que finalmente terminaron. Y hay como 20 más que rectificaron y pasaron violenta. Y no pasó nada. Entonces, igualdad deberíamos pedir. Igualdad de trato para todos. Bueno, estamos muy entusiasmados, auditores. Nos vemos mañana. Nos escuchan mañana. Martes 31. ¿Lo pueden ver en el canal Tendencias Prime? Tendencias Prime. Joaquín. Que estés muy bien. Que estés muy bien. Hasta mañana. A pagar incendios, Joaquín. A dar la luz. A dar la luz. Dile el alto que... Que no me echen la mierda. A dar la luz. Gracias por ver el video.